Vamos a recibir a Jimena Ramírez Sauer y Trinidad Fontana. Ellas, bueno, tuvieron COVID-19 y ahora han donado su plasma, así que nos lo van a estar contando. ¿Cómo les va, chicas? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, buenas tardes. Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola, muy bien. ¿Ustedes? Bien, impecables. Bien, acá va. Tranquilo. Bueno, muy bien. A ver, chicas, primero vamos a lo primero, ¿no? ¿Cuándo se contagiaron? ¿En qué circunstancias? Y, bueno, ¿cómo atravesaron precisamente la enfermedad? Bueno, yo me fui de viaje en diciembre a Estados Unidos y volví en marzo por todo esto de la pandemia. Recordemos, perdón, que te voy a cortar, Jimena, que viajaste por una beca, que saliste aquí en el Multimedios, por esta beca que ganaste con una marca muy importante. No, no, cuando me fui a Estados Unidos fue de Work and Travel a trabajar allá. Ah, perdón. Es una modalidad que utilizan muchos chicos, ¿eh? Sí, bueno, digo, más allá de las razones que le hayan impulsado a estar en el exterior, estabas afuera y en marzo, cuando sabías que se iba a cerrar, digamos, el ingreso, ahí volviste. Claro, ahí volví y, bueno, cuando llegué a Tandil, inmediatamente me aislé en un departamento y, bueno, ahí fue cuando empecé a no sentir el gusto y tampoco tenía olfato. Y después, bueno, era coronavirus y me hice el estudio de los anticuerpos y tenía bastantes anticuerpos como para donar. Ajá, bien. Y contanos, Trinidad. Sí, yo me fui en marzo, yo estuve en Buenos Aires y el 16 de marzo volví porque habían decretado por el momento los 15 días y, bueno, cuando estuve acá empecé a presentar un poco de síntomas, pero leves en comparación a otros. Y, bueno, también al tiempo, a raíz de otro contagio, por serología, detectaron que yo lo había tenido. Ajá. En su momento no me hisoparon. A ninguna de las dos nos hisoparon y las dos lo tuvimos en marzo, alrededor del 24 de marzo. Claro. Pero digamos que ustedes se mantuvieron aisladas durante este proceso. Bueno, por ahí, Jimena, con más síntomas, vos con menos, pero no estuvieron en contacto absolutamente con nadie. Yo con mi familia y mi familia sí, lo padecimos todos. Ah, digamos que hubo un contagio en la familia y se aislaron todos también. Sí. Ajá. Bien, de ahí la importancia, ¿no? Sí, claro. De llegar de una ciudad complicada y realizar la cuarentena. ¿Lo transitaron? ¿Transitaron bien la enfermedad? ¿Fue como una gripe común? ¿Fue algo más? ¿Qué sentían? Particularmente solamente esos dos síntomas de la falta de olfato y del gusto. Y después, por suerte, nada más. Me sentía re bien. Nada de fiebre, que me la tenía que tomar cada seis horas. Pero re bien. Yo, por suerte, no lo padecí tanto. ¿Y Jimena? Yo, en cambio, con fiebre sí. Y en mi familia, lo particular fue el dolor muscular también. Además de la falta de olfato, eso fue bastante prolongado. Como un mes tuvimos falta de olfato. Pero bueno, en sí, nosotras, en mi familia hablo bastante bien. Como una gripe y, por suerte, no pasó a mayores. Bueno. Ahora, ¿fueron distintos los casos donde se hicieron serología? En tu caso, Jimena, es la de cabello rubio, ¿verdad? Sí. Sí. Jimena, en tu caso, vos accediste a hacerte el test para ver si tenía anticuerpos. ¿Cómo se dio eso? Sí, sí. Yo me lo hice en un laboratorio. Te sacan sangre y después te dan los resultados del nivel de anticuerpos que tenés. Claro. Y ahí determinaron que sí habías tenido COVID. Igual a vos, Jimena. La Trinidad. La Trinidad, perdón. Sí, yo en cambio. Sí. Y digo, pasaron varios meses después de esto. Ustedes igual se siguieron cuidando. ¿Y cuándo se enteran de esto de la donación de plasma, de que podían llegar a serlo? Pero cuéntenos, una vez que se enteraron, empezar a averiguar, porque recordemos que esto no se hace en nuestra ciudad. No. Esto se hace en Mar del Plata, el lugar más cerca donde nosotros tenemos posibilidad de donar. Y yo, en verdad, mi familia, cuando nos enteramos que lo tuvimos, lo primero que preguntamos fue cuándo podíamos donar, porque sabíamos que había una alta posibilidad de recupero a las personas que se lo otorgan. Que se lo se trasfunde, claro. Y, bueno, al cabo de como... Bueno, hace un mes yo ya fui a donar con mi hermana y su novio, que también lo tuvieron. Y, bueno, el viernes volvimos y realizamos la segunda nuestra y la primera de Jimena, la donación. Bien. Volviendo, perdón, al caso específico de ustedes que, bueno, dieron COVID, en tu caso, interpreto Jimena, fuiste la única en tu familia, en el caso de Trinidad, bueno, no, allí fue más masivo. ¿Estos casos fueron relevados por el sistema de salud público o privado? ¿Ustedes formaron parte de esta villa? El caso de mi familia no, pero el novio a mi hermana y su mamá sí. Ah. Son el caso 3 y 4 acá de la ciudad. Ah, bien. Y, o sea, nosotros lo tuvimos por... o sea, nosotros somos la raíz epidemiológica. Bien, bien. En mi caso no. En tu caso no. Porque como al noisoparme, no tenía noción de mi caso. Claro, porque lo que pasa es que uno, ante esta evidencia, por ahí lo que entiende es que hay muchos más tandilenses, seguramente, que se han podido contagiar, pero se mantuvieron aislados. Bueno, en algún caso, más como el de Jimena, que no contagió a nadie en el otro por ahí, sí hubo contacto, pero seguramente hay más casos que no fueron computados, ¿no? Como para, digo, para tenerlo en cuenta. ¿Ustedes se han enterado de situaciones similares? No. No. De que hayan tenido y que no estén, ¿no? Sí, que no estén computados, digamos, como casos. Ajá. Bueno. Bueno, se enteran de esto de donar, de que estaba la posibilidad, y contanos vos, Trini, que fuiste la primera, ¿qué dijiste? Quiero ir, porque, a ver, había que ir a Mar del Plata, pasar el día allá, contanos un poquito con quién averiguaste, cómo averiguaste y cómo se decidieron a ir vos y tu hermana. Sí, nos contactaron de la clínica de hemoterapia, la clínica, no, el hospital de hemoterapia de Mar del Plata, que es donde lo realizan, y bueno, ni bien nos lo propusieron, decidimos ir, y fuimos hace un mes, como dije, y donamos, estuvimos todo el día ahí, sí, y volvimos. Y hasta cuántas veces pueden donar, ¿les han dicho esto o es una situación individual, digamos, depende de la cantidad de anticuerpos? Vos podés donar dependiendo de la cantidad de anticuerpos que tenés, claro, eso sí, y se puede hacer hasta 24 veces por año, igual estaría mejor que lo diga un médico, ¿no? Obviamente que yo lo sé por ellos, pero... Sí, claro, claro. ¿Y cuánto tiempo tenía que haber pasado desde haber padecido la enfermedad hasta la posibilidad de donar, si es que tenían los anticuerpos como los tuvieron, que es el caso de ustedes? ¿Saben cuánto tiempo hay que esperar? Yo la verdad que no sé. No. Me parece que un mes, pero no, no sabría decirte bien. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Ustedes supieron si el plasma de ustedes, no, no sé, eso no se lo deben contar, pero ¿qué sintieron al pensar que pueden estar salvándole la vida a alguna persona, que, bueno, que esté más débil? ¿Qué sintieron? En mi caso, o sea, es como adrenalina mezclado con satisfacción, empatía. O sea, a mí particularmente me movió mucho el tema de ir, donar, hacer toda la movida y saber que verdaderamente, porque nos han dicho de casos que se los dan y es como que un shock energético que los reayuda a poder seguir, es satisfactorio. Claro, seguro. Y se tornecar que también, nervios y nada, re bien. Y además la gente de allá de Mar del Plata, súper atenta, siempre viéndote si necesitabas algo, cómo estabas. La verdad que re bien. Las escenas ya es muy buenas y te hacen, te dan ganas de seguir yendo y ayudando. Seguro. Ahora, y el protocolo, digamos, este indica, porque cualquiera no, que va a Mar del Plata tiene que venir y hacer cuarentena. Ustedes, en este caso, que ya estuvieron infectadas, ¿tienen que realizar cuarentena acá en la ciudad igualmente? No, nosotros no. Dado que cuando vamos, hacemos un protocolo, esto, el lugar de hemoterapia es apartado del hospital y como ya fuimos padecientes, no tenemos que realizar cuarentena cuando volvemos a la ciudad. Qué bueno. ¿Les pagan todo el traslado, el ir, el día, o cómo es eso? Sí, el tema de la nafta lo paga el municipio, sí, se hacen cargo. En el caso de que vos no tengas vehículo para ir, también te ofrecen uno, o sea, te ofrecen el traslado ellos y eso. También quiero aclarar que no pagan por donar ni pagan por recibir el plasma, eso es totalmente, primero que no lo sabemos y segundo que es totalmente voluntario. Aquí nos avisan desde el control, que no sé si lo sabrían, a lo mejor sí, pero hay dos pacientes de Tandil que se recuperaron y muy bien, gracias al plasma que donaron gente como ustedes o jóvenes como ustedes. ¿Sabían eso? Sí, por las noticias, sí. Sí, hay mucha gente que también, a ver, quiere saber de qué se trata, probablemente algunos que, por supuesto, no, hayan tenido COVID y que digan, bueno, a ver, me hago la serología, tengo plasma, esto es algo, a ver, es algo engorroso, es doloroso, ¿cómo es el proceso? Sí, te cuenten eso. Bueno, yo voy a... No, el proceso es a través de, digamos, una aguja, estás conectado a un aparato que es, digamos, centrifugadora en el cual se para el plasma y te devuelve la sangre, son 600.000 Sí, sí, de plasma lo que te extraen y, no, o sea, sí quedás un poquito cansado, pero por la situación, el estar ahí y todo lo que conlleva la emoción y todo eso, pero no es nada. ¿Cuánto tiempo lleva en esto de sacar sangre, separar el plasma y te la vuelven a incorporar, que es un circuito en realidad? Sí, sí, es un circuito. En sí dicen que es entre 45 minutos, una hora y media, lo nuestro fue un poquito más, pero porque es muy personal, depende de la vena de cada uno, la opresión, pero no es nada ni doloroso, ni... Bueno, para tener en cuenta, a ver, mucha gente, viste, que tiene miedo, exactamente. Vamos a decirle a la gente de la radio que estamos hablando con Trinidad Fontana y Jimena Ramil Sauer, ellas, bueno, tuvieron COVID-19, son donantes de plasma, son muy jóvenes. A ver, cuéntenos, Trini, ¿cuántos años tenés y a qué te dedicás? Yo tengo 20 años, estudio Recursos Humanos en Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, y bueno, me vine acá a hacer la cuarentena con mi familia, soy de Tandil desde que nací. Ahí está, ¿y Jimena? Yo también tengo 20 años, yo estudio acá en Tandil, en la Facultad de Económicas, una nueva carrera, licenciatura en Gestión Tecnológica, así que estoy acá siempre, en la ciudad. Está bien, está bien. Chicas, ¿y ustedes qué padecieron esto? A ver, ¿tienen algún consejo para sus pares, para sus amistades? Porque sabemos que los chicos son los que más se juntan, más están en reuniones sociales, por ahí los controles o los cuidados no son los mismos. ¿Ustedes les dan algunos consejos también a sus amigos? Sí, obvio, como a todos. Yo creo que lo que puedo decir es que el uso del barbijo, la higienización de las manos, mantener la distancia, el sitio obseso, estornudadas, aparte con la parte del codo y eso, ayuda un montón, previene y nada, no nos cuesta nada y es para ayudar al prójimo también, como a uno mismo. Y más que nada la gente capaz que no tiene síntomas, entonces no sabe y contagia y no se dan cuenta. Más que nada por eso, todo el tipo de higiene. Bueno, chicas, nos encanta haber hecho esta nota, las conozco de chiquititas. Ay, mirá. Iban a los festejos. Son chiquitas todavía. Son chiquitas, pero es como que les veo la misma cara de chiquitas hoy ya. Sí, ya son dos mujeres. Ya mujeres grandes. Claro, claro que sí. Y bueno, nos encanta esto porque siendo tan jóvenes y a veces se habla del no compromiso de los jóvenes, ustedes lo tienen y eso realmente nos encanta, queríamos destacar porque, bueno, es un orgullo, hay que tomarse el tiempo para viajar, hay que ir y, bueno, agradecerles en nombre de toda la comunidad esto que hacen porque no sabemos el plasma si queda Mar del Plata, viene acá, no importa. Claro, es como cuando donás sangre, ¿no? O sea, va para que no necesite. Lo importante es esto, ¿no? La satisfacción, como nos decían las chicas, de saber que estás ayudando. Sí. Y yo, si me dejan, me gustaría decir algo que es que sabemos que las redes sociales tienen gran influencia en la gente y que las consumimos bastantes y que la gente sea un poco más empática, no saben por lo que la otra persona está pasando y un comentario puede herir y mucho. Así que, nada. Qué bueno. A ustedes, perdón, ya que decís esto, ¿ustedes las estigmatizaron, tuvieron algún problema, algún ataque en redes sociales? No, no, a nosotras no porque, bueno, ya te dije, en el momento no salió. Sí, claro. Pero tengo conocidos que lo sufrieron y mucho y no está bueno, no está bueno. Seguro. Hay que apoyar en estos momentos porque, como nos tocó a nosotras, le puede tocar a cualquiera y es algo que perjudica. Es muy contagioso y, bueno, ninguno de nosotros estamos libres de contraer el virus. Por supuesto que no. Y esto de no estigmatizar a la persona que se enferma. Así que, chicas, nos encanta el mensaje que han dado, nos encanta lo que están haciendo. Y, bueno, gracias por haber querido dar su testimonio. Gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Adiós. Que tengan linda tarde. Bueno, a ver, Triña Fontana, Jimena Ramírez Sabor pasaron aquí por informadísimas por la radio y el canal. Ambas que se contagiaron en el mes de marzo, en distintas circunstancias. Pero, bueno, se les hizo la serología, se detectó anticuerpos y ahora van y donan plasma a Mar del Plata con todo, bueno, el sistema que está previsto. Nos decía Marisol Córdoba, nuestra compañera, que está previsto tener esta máquina de aferesis, que es la que, bueno, extrae los distintos componentes sanguíneos y la que separa el plasma. El plasma está pensado para Tandil. Recordemos que esta es una máquina que es muy cara, por eso está Mar del Plata, que es la cabecera de la región sanitaria octava. Tandil está en esta región sanitaria. Y que mucha gente por ahí nos preguntaba, ¿por qué si acá se saca plasma para hacer otras cosas? Lo que pasa es que se necesita mucha cantidad y para sacar esa cantidad de plasma que se necesita para darle a alguien, hay que sacar mucha sangre. Entonces, es un circuito que hace. Claro, esa sangre vuelve. Se divide y vuelve, porque no te pueden sacar tanta cantidad de sangre. No, no, no. Claro, no, no. No.